Conocí a Sandra Fon Negra a través de Edu Gómez, esta colombiana que reside aquí en Londres, en Inglaterra, que tuvo la gran decisión de apuntarse enseguida a este club de vacaciones. Ella lo vio, tiene una grandísima visión. ¿Por qué? Porque ya viajaba, ya viajaba, ya había viajado un crucero, sabía lo que costaba, sabe lo que cuesta y empezó en este club para viajar por menos y luego ya veríamos todo lo que esperaba. Resultó que poco después empezó a viajar gratis, empezó a generar ingresos y a día de hoy está liderando un gran equipo aquí en Londres y en todo el mundo. Sandra es una persona que lo que destacaría de ella es que muchas veces cuando se le ponen retos, cuando yo le digo tienes que avanzar, cuando Edu le dice tienes que avanzar, nos mira así, con un poco de susto, con un poco de miedo, pero dice lo voy a hacer, lo voy a hacer, aunque sea con miedo lo voy a hacer y eso hace que Sandra día a día la verdad es que se supera y creo sinceramente que es una inspiración para todas las personas que se atemorizan ante cualquier nueva acción para superarla, para ponerse delante de ellas y así crecer. Así que Sandra es una grandísima líder que desde luego, igual que está teniendo ahora muchísimos resultados, va a llegar muy lejos. ¡Gracias!